ok ahí estamos grabando nuestra clase de hoy entonces que vamos a ver hoy qué les parece si hacemos una revisión la revisión de manera rápida de las cosas que ya hemos visto no por eso tenemos un nuevo material en pdf no que ustedes ya tienen ahí en el grupo y podemos hoy hacerlo entonces aquí está el capítulo 1 capítulo 1 de nuestra apostila los saludos aunque ustedes ya lo saben bien podemos hacer una revisión de manera rápida de este capítulo ustedes llegan a ver bien la pantalla se ve bien todo se ve borroso si bien entonces los saludos buenos días buen día buenas tardes buenas noches o simplemente buenas a cualquier hora ok hola sería hoy hola hola qué tal hoy y ahí hola qué tal bien bien usado no en español este hola qué tal cómo estás cómo está usted cómo está va todo bien qué pasa cómo va ok muy bien te vamos a hacer cómo hacerlo de forma diferente ustedes van a ir pronunciando ok los saludos y yo les voy a ir corrigiendo cualquier error cualquier fallo que puedan tener ok chicos bueno comencemos por aquí arriba con franciele por favor vamos a pronunciarlo todo buenos días buen día buenas tardes buenas noches buenas perfecto perfecto está que está de acá abajo también franciele por favor también por favor hola hola qué tal cómo estás va todo bien qué pasa y eso es me cuentas excelente excelente franciele excelente este que te cuenta sería como que tiene que vos se me falas que tiene nuevo y eso exactamente decir algo así no que vos se me falas como franciele dice excelente muy bien ahora vamos a pedirle a eliane por favor eliane y vamos a hacer la lectura eliane buenos días buenos días buenos días buenos días buenas tardes buenas noches buenas buenas hola hola qué tal cómo estás va todo bien qué pasa qué te cuentas eso es muy bien eso es muy bien eliane y entonces lo el único por en el único pero que le vamos a poner aliane para que ella perfeccione perfecciones español es siempre tenemos que pronunciar bien la última también no por ejemplo buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas buenas tardes 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 ahí quedó perfecto ok todo lo demás perfecto ok eliane esos saludos están uno a están ok muchas gracias eliane también y ahora vamos a pedirle a diane adelante diane buenos días buenos días buen día buenas noches buenas tardes buenas noches buenas buenas tardes buenas noches buenas hola hola qué tal cómo estás va todo bien qué pasa qué te cuentas eso es muy bien también excelente no excelente también esa pronunciación de diane y muy bien vamos a pasar a la segunda parte los saludos entonces para responder un saludo decimos estupendo no sería óptimo decimos muy bien muy bien muy bien muy bien decimos también bien regular que sería regular y olvidando de pronunciar bien la primera r no regular decimos mal y decimos también fatal fatal no olvidándonos pronunciar bien la última letra también fatal ok entonces vamos a comenzar vamos a pedirle a franciele por favor esa respuesta al saludo para responder al saludo estupendo muy bien bien regular mal fatal eso es muy bien excelente excelente esa ese énfasis no en la r y en la última l también no excelente franciele a ver eliane te escuchamos eliane excelente estupendo muy bien bien regular mal fatal eso es excelente eliane y ahora diane por favor estupendo muy bien bien regular mal fatal eso es excelente excelente entonces estos 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 para responder al saludo pues igual que en portugués no si alguien nos pregunta pues cómo estás va todo bien ok podemos responder cualquiera de estos no estupendo bien regular fatal igual que en portugués no cuando alguien pregunta no cómo estamos no cómo nos va muy bien todo va genial así todo va genial también la respuesta no si aquí el muñeco este sí por ejemplo esta pregunta no que te cuentas entonces él mismo se responde no si es una alma solitaria no tiene amigos entonces él mismo se pregunta y él mismo se responde que te cuentas y él mismo se responde va todo va genial ahí tenemos ese amiguito que nos está ayudando ok todo va genial no sé en portugués cómo sería ese todo va genial cómo sería en portugués todo va genial muy bien y ahora para despedirnos hasta luego hasta pronto hasta más tarde hasta mañana adiós chao o chaito aunque mucha gente dice chaito los diminutivos también son bastante usados no en español muy bien entonces vamos a ir con la pronunciación vamos a pedirle vamos a pedirle a Franciele por favor esa pronunciación de las despedidas hasta luego hasta luego hasta pronto hasta más tarde hasta mañana adiós chao chaito muy bien exactamente ahí está la despedida excelente Franciele ahora escuchemos a Eliane vamos con esa pronunciación hasta luego hasta luego hasta pronto hasta más tarde hasta mañana adiós chao 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 eso chaito no chaito sería chaucito no chaucito con sus palabras no eso muy bien muy bien también Eliane excelente y ahora nos vemos en el próximo 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 No, yo creo que eso es de una película, ¿no? De un filme. Diana dice que sí. ¿Cuál filme, Diana? ¿Cuál filme es ese? Exterminador del futuro. Ah, Exterminador, sí. De este actor, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Está esa, Eliana, ahí está. Eso es de esa película, ¿no? Hasta la vista, ¿no? Él dice hasta la vista y no sé qué pasa, ¿no? Se mata. Algo le pasa, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que eso se popularizó por esa frase de esa película, ¿no? Pero la verdad, hasta la vista no es muy, muy usado. ¿Lo podemos usar? Sí. Sí, porque es español, ¿no? Pero no muy común. ¿Qué digamos, Eliana? ¿Tú has escuchado a alguien decir hasta la vista? ¿Algún nativo? Ah, fíjate. ¿De dónde? ¿De qué parte? Eliana. De Venezuela, de Venezuela. Ah, fíjate. Entonces, los venezolanos usan él hasta la vista, ¿no? Entonces, los venezolanos son los exterminadores del futuro. No es normal. Algunos. No es todos. Algunos, no todos. Algunos. Ah, vale. Perfecto. Sí, yo sé que los personas de Venezuela tienen, tal vez, unas palabras bastante diferentes, ¿no? Del resto. Yo nunca había escuchado, ¿no? Sí, a veces no habla busca, habla boca, boca. Ah, se comen palabras. Sí. Eso ocurre también en Colombia, ¿sabes con quién, Eliana? Con la gente que es de la costa atlántica. Porque Colombia tiene dos lados de mar, ¿no? Tiene el Pacífico y tiene el Atlántico, ¿no? Pues la costa atlántica, que es frontera con Venezuela, las personas que viven en esa zona también hablan así parecido, ¿no? Con ellos. Los costeños, ¿no? Nosotros les llamamos los costeños de la costa. Ellos hablan así bucas, se comen palabras. Hablan bastante parecido a los venezolanos. Pero recordemos que eso es un acento, un sotaque, ¿ok? ¿Cómo es lo correcto? Lo correcto es pronunciar todas las letras. ¿Pero eso diría todo lo correcto? Y ya estaba apuntando errado desde clase que cambié. Estaba acostumbrando a hablar boca porque pensaba que estaba correcto. No. Muy correcto no está, ¿ok? Y también en otra parte, en España, en Andalucía, también se comen así las letras, ¿no? Sobre todo las últimas. Tiene una forma un poco diferente, ¿no? Es correcto. No mucho, ¿no? No mucho, ¿no? Y si nosotros queremos, por ejemplo, dar partes tal vez en la plataforma, ¿no? En las reuniones o hacer una presentación para una persona, ¿no? Pues debemos que hablar lo más correcto posible, ¿no? Para no quedar como un acento extraño, ¿no? O se comen las palabras, ¿no? Se comen las letras. Y otra palabra que envía ser muy extraño es cuando algún no nativo habló I.O. Ah, no, eso sí está totalmente errado, totalmente equivocado. Yo nunca vi I.O. I.O. ¿Qué te hizo? Ay, bueno. Sería así, ¿no? I.O. I.O. Sería el lenguaje de las computadoras, ¿no? I.O. Unos y ceros. No, es I.O. 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 Ese I.O. Parece italiano, ¿no? Sí. I.O. Italiano hablan así, ¿no? I.O. Y otro hermano habló aquí, estaba hablando sobre eso, y él habló así, porque pasó por una reforma. ¿Quién? Las palabras. Las palabras de él, ¿no? No. Las palabras que él aprendió, ¿no? O sea, no fue una reforma. Sí, nunca. Es muy raro hablar esa palabra. I.O. I.O. Es raro. Eso sería portugués, ¿no? Que portugués la I griega no tiene ese sonido de la I.O. ¿No? La I.O. La I.O. En español, sí. En español tiene el sonido de I.O. Sería I.O. Ok. Pero no, eso ya no es un acento, sino que es tal vez un error, ¿no? Que él aprendió mal y ya está, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el portugués de Brasil tuvo eso, ¿no? Tuvo esa reforma, ¿no? Como Eliana dice, pero el portugués de Brasil, ¿no? Y ahí se separó del portugués de Portugal. El español, no. El español, aunque tengamos aquí en América un acento diferente de España, muy diferente, ¿no? Sobre todo bien diferente, y usamos unas palabras bien diferentes, sigue siendo el mismo. No tenemos una división. Entonces, nos seguimos apoyando en la misma gramática, en la construcción. Todo es exactamente como en España. De hecho, el diccionario es español, no es de ningún país de Latinoamérica. Entonces, no, el español no ha sufrido ninguna reforma. Y tanto es así que, que como escribimos, así hablamos. Diferente de portugués de Brasil, ¿no? Se escribe de una forma, el portugués, ¿no? El portugués literario, y el portugués hablado ya es otro, ¿no? Coloquial. Sí, otro, ¿no? Con otras, sí, otras formas, ¿no? Otras estructuras, ¿no? El español no, el español sigue siendo igual y seguirá, ¿no? Yo creo que ya eso nunca va a cambiar por los siglos, ¿no? Entonces, si cambiase, ahí sí. Ahí sí, Eliana. Vale, pasaríamos por la reforma y comenzaríamos a hablar de otra manera. Ok, Eliana. Pero el yo es yo. Ya que en portugués algunas cosas cambian. Sí. Hasta cuando escribimos en internet no tiene, ¿cómo se dice acento? La tilde, tilde. Sí, tilde, sí. Cuando vamos a escribir en computadora, ¿Vocé no se usa más o tilde? Antes tenía, ahora no tiene más, muchas cosas. Hombre, el símbolo está aquí, ¿no? El teclado. El símbolo está. No se usa mucho, ¿no? A lo mejor, tal vez. Pero está ahí, ¿no? Sí. Antes, cuando no se usaba el tilde, en portugués era burro. Hoy es moderno. Ay, moderno. Cambia mucho el portugués aquí en Brasil. Cambia, cambia, sí, cambia. Ya me he dado cuenta de eso. Cambia mucho. Pero español no. Español será siempre igual, ¿no? Siempre como escribimos, así hablamos. Entonces, ese IO no puede ser, ¿no? Como mucho, Eliane podría ser XO, como hablan los argentinos y los uruguayos. Sí. Es muy complicado. Argentino, muy complicado. Ellos no dicen XO, sino que dicen XO. XO voy para la escuela. Sí. Porque ellos tienen ese sotaque, ¿no? Ese acento. Cuando tenemos un discurso en el domingo que es argentino, entonces, yo pienso, oh, yo también me entiendo. Entender. Porque habla muy rápido. Ah, sí. Muy rápido y muy diferente. Y la misma cosa es diferente. Sí. A veces no entiendo. Sí. Pero el sotaque, ¿no? El sotaque de ellos que es un poco así diferente. Sí, Dianne. Dianne, ¿qué quieres contarnos? Ah, ¿tienes algunas diferencias entre las letras en los países de América? No. Como tú dices, yo y XO. No, la escritura es la misma, ¿ok? La única diferencia es la pronunciación. ¿Sí? Esto. Esta es mi pregunta. Ah, es otra pregunta, ¿no? Vale. En casi la mayoría de países se pronuncia así. Yo. Como si fuera con yota portuguesa. Yota portuguesa, no española. Sería yo. Y en Argentina y en Uruguay, ellos dicen una cosa así. Yo. ¿Sí? Esta es una dúvida que yo tengo a muchos años. En mi escuela, leí en un libro que decía que las letras tienen algunas pronunciaciones, pronunciaciones diferentes. Una pronunciación diferente, sí. 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 Conunciación diferente en algunos países de América Latina. Uh-huh. Eso. Como U. Y. Uh-huh. También. También la J, ¿no? La doble L. Sí. Y la letra J. Ahí ese nombre, ¿no? Ese nombre, Juliene, ¿no? En la mayoría de países es así. Juliene como si fuera en portugués, ¿no? Juliene, ¿sí? ¿No es Juliene? Debería ser. Lo que pasa es que como es un nombre extranjero, ¿sí? Por ejemplo, este nombre. Voy a ponerle mayúscula con su nombre. ¿Cómo sería en español? Julia. Por ejemplo, este nombre. Julio. Y Joelma. Joelma. Sería Joelma. Sí, pero entramos en ese aspecto, Eliana, que como es un nombre extranjero, generalmente tú lo pronuncias como lo pronuncian en ese país. Entonces, Joelma sería Joelma, porque es un nombre brasilero, portugués. ¿Cómo se pronuncia en Brasil y en Portugal? Joelma. Lo mismo, Juliene. Sería Juliene, pero Juliene no es un nombre español. Entonces, ¿cómo lo pronunciaríamos? Juliene. ¿Y ahora? Y Josie. Y Josie. ¿Rosy? Sería Josie. ¿Sí? Josie. Sí. Josie. En español no sería Josie, ¿no? ¿Ok? Español, español. Por ejemplo... Rosa sería legal. Josie. Por ejemplo, este. Rosa. José. 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 José, José, ¿no? Ahora ustedes dicen Josie. Pero como en español sí existe Josie, entonces decimos Josie. Ahora Josie no existe en español. No es un nombre hispano. Entonces, diremos Josie, supongo, ¿no? Por ejemplo, este otro. ¿Cómo decimos en español? Sería Jennifer, pero no existe. Entonces, diríamos Jennifer, porque es un nombre inglés, me parece que es un nombre inglés, ¿no? Entonces, decimos Jennifer, como dicen en los países anglosajones. ¿Ok? Esa sería más o menos la idea, ¿no? Si el nombre existe en español, lo pronunciamos en español. Pero si no, no. ¿Ok? Así es, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que los argentinos y los uruguayos dicen Julia, Julia. No dicen Julia. No dicen Julio. No dirían Julio. Dirían Julio. Julio, Julio. ¿Por qué? No lo sé. Porque ellos son así. Yo no sé. Hay que preguntarle a ellos, ¿no? Porque es que dicen en español. Pergunta a hermano Antonio. Hay hermano Antonio, a ver qué dice. Antonio es argentino, ¿no? Para que la chica sepa. Muy bien. Entonces, chicos, chicas, vamos por aquí, ¿no? Despedidas, despedidas. Y nos faltaba... ¿Diani, no? Por la pronunciación. Ya. Ya, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ya, Diani, ya también. Entonces, otras despedidas. Sí, eso todavía no lo hemos visto. Otras despedidas. Suerte, buena suerte. Para la gente que le gusta, desea suerte. Abrazos, recuerdos. Nos vemos. Hasta ahora. Que te vaya bien. Pásalo bien. Saludos. Muy bien. Excelente, Franciele. Gracias. Sí. Entonces, ahí tenemos esos... De esas despedidas diferentes. Ahora escuchamos a Diani, por favor. Fuerte. Buena suerte. Abrazos. Recuerdos. Nos vemos. Hasta ahora. Que te vaya bien. Pásalo bien. Saludos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Salud también, Eliane. Y ahora escuchamos a Diani. Ok. Suerte. Suerte. Buena suerte. Abrazos. Recuerdos. Nos vemos. Hasta ahora. Que te vaya bien. Pásalo bien. Saludos. Eso es. Muy bien. ¿Sí? Aquí tenemos este bien diferente, ¿no? Pásalo bien, ¿no? Bien diferente de portugués, ¿no? Entonces, fíjate bien. Sí, porque pasar es pasar, ¿no? Sí, yo pasé por aquí. Sí, pasé la puerta, pasé de ahí, ¿no? Es como de dirección, ¿no? Pero aquí tenemos este, pásalo bien, ¿sí? Que pasemos bien. Que pasemos bien el día, la noche, ¿ok? Excelente. Y aquí tenemos también este ahora. Y este ahora es interesante, ¿por qué? Porque ahora... No sé, no sé, no sé a ver cómo lo van a entender, porque esto es bien difícil de entender. Ahora, en España, es tipo ya. Ya es ahora, ¿no? Ya ahora. Ahora. ¿Ok? En España. España. Pero ya en América, ese ahora, el mismo ahora, significa, después. ¿Cómo se come eso? Yo tampoco sé. En un lado significa, ahora, y en otro lado del planeta significa, después. Sí, entonces, eso hay muchas, muchas palabras así, ¿no? Que aquí en América es una cosa y en España otra, ¿no? Así que se separó un poco ahí, ¿no? Pero son algunas palabras que no mudan nada, ¿no? El conjunto. Fernando, ¿tiene ahorita? ¿Tiene? Ah, también, sí. Sí, ¿sabe qué significa ahorita mismo? ¿Ahorita mismo? No, mismo instante. No, porque eso lo dicen mucho en México. Ahorita mismo, pues, ahorita mismo es, después. ¿Ahorita mismo? ¿Depois? ¿Ah, eh? ¿Depois? ¡Oh! Ah, ahora que entendí. Y ya, ahora mismo, en España, si te dicen ahora mismo es, ahora. Ah, ahora, 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 ahora. No esperen más. Ah, entonces, fue lo que pasó. Envié una mensaje para mi, para un estudiante y habló, ¿ah, ahorita? Ah, y tú te quedaste esperando. Ay, yo no sabía, ¿sí? Entonces, entonces, llamé y dio todo cierto. Ah, bueno. Entonces, en Colombia, en la mesa, es ahora. Ahora mismo. Eso. Ya en México, no. Eso ya, locura, ¿no? Total, después. ¿Por qué? No sé. No voy, voy a apuntar. Vale, vale. Vale, vale. Bien. Vale, 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 vale. Y, por ejemplo, para cuando escribimos, estamos escribiendo un mensaje, ¿no? Estamos escribiendo un mensaje con alguien, ¿no? De hispano, ¿no? Y estamos recambiando mensajes por WhatsApp o por cualquier medio informático, ¿no? Bueno, podemos despedirnos para encerrar la conversa, ¿sí? Para ya finalizar la conversación. Podemos escribir un saludo. Este un saludo es ya para finalizar la conversación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, bueno, pues podría ser así, bueno, todo listo para mañana. Y después ponemos un saludo, ¿ok? Y pica un saludo. Un saludo es esto. ¿Sí? Chao. ¿Ok? Saludar. En español. ¿Sí? Entonces terminamos una carta así, con un saludo. Un email también. ¿Ok? Sí. ¿Queda bien? En la carta, Fernando, en el final a gente coloca así, atenciosamente. ¿Y en español, cómo es? Ah, en español sería atentamente. Ah, es atentamente. Sí, o puedes poner también así, atete. Ah, sí. Atentamente, fulano. Bueno, aquí, fulano de tal. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? ¿Listo? ¿Morramos? Listo. Ahora nos vamos a ir a los ejercicios. Están por aquí abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar. Entonces, saludando a un amigo en la calle. ¿Ok? Saludando a un amigo en la calle. Entonces, Pepe, aquí está Pepe, Lola, Penélope. ¿Ok? Tres participantes, justo los que somos tres. Entonces, ideal. Entonces, Pepe dice, ¡Hola, Lola! ¿Ustedes saben qué es Pepe y Lola? Es la forma de dos nombres. ¿Ok? Sí. Entonces, Pepe Francisco. ¿Ok? Pepe. Pepe no, Pepe. Pepe Francisco. Pepe Francisco. Y Lola. Dolores. ¿Ok? Dolores. ¿Por qué se llama Dolores? No sé, tampoco. ¿No? Entonces, por eso le llaman, en vez de llamarle Dolores, le llaman Lola. A lo mejor Lola, ¿no? ¿Qué Dolores? Yo creo, ¿no? ¿Dolores de qué? ¿Qué me te duele? Dolores es como si fuera Dores, ¿no? Dores. Me queda un poco extraño ese nombre, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Te voy a decir mejor Lola. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Pepe dice, ¡Hola, Lola! Y Lola dice, ¡Hombre, Pepe! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Corriendo como siempre. ¿Y tú? Estoy más o menos. Dice Lola. Estoy más o menos. ¿Qué te pasa? Estuve un poco mala, pero ahora me siento mejor. ¿Qué haces por aquí? Estoy esperando a mi novia, Penélope. Vamos al cine. Y Penélope llega, ¿no? Dice, ¡Buenas! ¡Hola, Kari! Pepe dice, ¡Hola, Lola! Esta es Penélope. Le presenta a Penélope. ¡Hola! ¿Qué tal? Penélope dice, ¡Estupendamente! ¡Gracias! ¿Y tú? Lola dice, ¡Yo voy tirando! Pepe dice, ¡Bueno, pues nada! Nos tenemos que ir. Si no, llegaremos tarde al cine. Penélope dice, ¡Encantada! Y Lola dice, ¡Venga, hasta luego! Y Penélope y Pepe dicen, ¡Chao! Ok. Entonces, vamos a empezar con las palabritas. Voy a ponerlo un poco más grande. ¿Ok? Eh, mejor. ¿No? Vale. Vamos a empezar. ¿Mejoró? Mejoró. Entonces, aquí tenemos palabritas nuevas. ¿Sí? Por ejemplo, este. ¡Hombre Pepe! ¡Hombre Pepe! ¿Qué significará ese hombre Pepe? ¿Qué opinan? ¡Hombre Pepe! ¡Hombre! ¡Hombre! Una expresión. ¿Una expresión de qué? Una expresión de asombro. ¿Ok? ¡Hombre Pepe! Como quien dice, como quien dice así, ¿no? ¡Qué sorpresa verte por aquí! ¡Hombre Pepe! ¡Un asombro! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa tú por aquí, ¿no? ¿Cómo sería en portugués esa frase? ¡Hombre Pepe! ¡Hombre! ¿Cómo sería? Cuando alguien dice eso. Una sorpresa, ¿no? Envía fulano ahí en la calle. Y me sorprendió. ¡Eita! ¿Puede ser? ¡Eita! ¡Eita! ¿Por aquí? ¡Oh! 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 ¡Hombre sería hombre! ¡Homen! ¡Sí! ¡Hombre es hombre! ¡Uh-huh! Tiene una expresión brasileña como cara. ¡Ah! Podría ser también, ¿no? ¡Cara! ¿No? ¡Cara! ¡Eso! Es decir, el nombre de la persona es cara. ¡Uh-huh! Eso podría ser. Bien, bien dicho también, ¿no? Bien. Bien. Y, Dianne, ahí sería, ahí no sería tiene, sino sería hay. ¿Ok? Hay una expresión. Ah. Sí. ¿Ok? Hay una expresión. ¿Ok? Decimos tal cosa. ¿Ok? Entonces sería cara, ¿no? Vamos a ver aquí. ¡Cara! Irmão también. Chama Irmão. 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 ¿No? La comunidad, ¿no, Eliane? Irmão, ¿eh? Irmão. Irmão, ¿eh? Vale. Mas o cara está más na moda. Más na moda, eso. Después de Roberto Carlos, ese cara sou eu, aí agora é tudo cara. Ah, pero Roberto Carlos no está muy nuevo, que digamos, ¿no? Después de la música de Roberto Carlos, tudo agora é cara. Muy bien. Bueno, entonces, aquí dice Pepe, corriendo como siempre. ¿Cómo así, chicas? Corriendo como siempre. ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Por qué va corriendo? ¿Es atleta? Estaba muy ocupado. Eso. Muchas cosas para hacer. Ocupado. Ocupado, ¿sí? Muito ocupado. Eso. Otra frase que traduce ocupado en español sería liado. ¿Ok? Muy liado. ¿Sí? Español también tiene eso, ¿no? Esa palabra. Estoy en un lío. Un lío es un problema, ¿no? Estoy liado, liado con muchas cosas. Tengo muchos, mucho trabajo que hacer. ¿Y se puede convertir en un problema? Sí, claro. Tienen mucho trabajo que hacer. Y poco tiempo ya es un problema. O sea, eso es un lío. Ah, atarefado, ¿no? Eso, atarefado. Vamos colocarlo aquí. Aquí hay una expresión que se es enrolado, enliado. Ajá. Atarefado. Eso, entonces. Un lío sería un problema, ¿no? Un lío. Lío. Sería un problema. Y atarefado, liado, enrolado. Sí, puede ser enrolado también. Por aquí. Si me equivoco en portugués, ustedes me corrigen. En enrolado. ¿Está bien escrito? Vale, perfecto. Muy bien. Entonces Lola dice, estoy más o menos. ¿Por qué está más o menos? Aquí lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Lola? Tengo un pulso horrible. ¿Qué le pasa a Lola? Ella estaba, ¿no estaba se sintiendo bien? Eso. Entonces, estaba mala. Vamos a ponerlo en presente. Estar malo, mala. Significa estar doente. Ok. Estar malo. Enfermo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Estar malo o estar enfermo. Significa tener una doenza. La palabra lío es contiende. Eso, entonces. Una cosa es estar malo. Y otra cosa es ser malo. Ser malo ya es lo mismo que en portugués, ¿no? Listo. Vamos a ver, le echo un minutillo para copiar. Ir copiando esas palabras. Malo o mala es igual a enfermo. Estar malo. Ok. Y ser malo o ser mala es ser ruin. Ok. Ahí depende de la frase, Fernando. Depende del verbo. Un verbo es ser y otro es estar. Listo. Ser ruin, mau, ¿no? Mau. Mau. Ruín, mau. Muy bien, entonces. Espera un poquito a ver que él nos copia ahí. Sí. Ando, estoy copiando. Vale. Vale. Entonces, Pepe dice, estoy esperando a mi novia, Penélope, porque vamos al cine. Ahí, esa frase, ¿cómo la podríamos traducir a portugués? Estoy esperando a mi novia, Penélope, vamos al cine. ¿Cómo sería? Eh, estoy esperando a novia. A noiva? La misma cosa, sí. La misma cosa, ¿estás segura? Sí. 100%. Novia, estoy esperando a mi novia. Novia noiva. O otra cosa. Enamorada. Eso, enamorada. Se parece, es que ahí está. ¿Y novia enamorada? Novia enamorada. Ah, ¿eh? Mi novia es mi enamorada. Sí. Sí, ahora, mi prometida. Esa es noiva. ¿Ok? Estoy esperando a mi prometida. Eso es porque ya se va a casar. ¿Ok? Pequeña diferencia, pero puede causar, ¿no? Una confusión. Novia, enamorada y prometida noiva. Eso. Ahora, si estás esperando a tu novia en la iglesia, obviamente estás esperando para casarte, ¿no? Ahí no hay duda. ¿Ok? Muy bien. Vamos al cine. ¿Y qué significa que vamos al cine? Al cinema. Vamos al cinema. Eso, cinema, muy bien. Y aquí, Penélope dice buenas. Dice, hola, Cari. ¿Qué significará ese Cari? Hola, Cari. Cariño. Cariño, muy bien. Entonces, diminutivo, ¿no? Cari. Sería cariño. ¿Qué traduciría portugués? Amor. Amor. O querida. Eso también podría ser. En portugués. En portugués también se dice cariño. Cariño, ¿no? Cariño. ¿Y Cari se dice? Cari, Diani, no, no. 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 Nunca, nunca, nunca he escuchado, ¿no? Nunca he escuchado. Entonces, yo sé que algunos dicen mo. En vez de decir amor, dicen mo. Sería como cari, ¿no? Cari. Y ese cari, cariño, lo podemos usar, obviamente depende, ¿no? Lo podemos usar cualquier persona, ¿sí? Obviamente yo no lo voy a usar con una, no le voy a decir cari a otra mujer, ¿no? O cariño. Porque quedaría un poco extraño, ¿no? Pero dos mujeres sí se pueden llamar cariño. Es una forma cariñosa de dirigirse a la otra persona, ¿ok? Puede ser cariño, puede ser, puede ser cielo, ¿ok? Puede ser, puedes llamarla, llamarse, ustedes pueden llamarse guapa, guapa, ¿ok? Cariño, cielo, ¿sí? Son formas cariñosas de tratarse. Pero que cielo es cielo y guapa es bonita. Pero es una forma de tratamiento, ¿no? Que usan mucho las personas. ¿Ok? Ya en Colombia, en Colombia dicen mami, ¿sí? Colombia, dicen mami. Mamita también. Mamita también. Mamita. ¿Qué sería mamita? Eh, literalmente. Una forma de cariño. Sí, sería una forma de cariño. Pero literalmente sería mamáe. Ok, literalmente. El trito de la palabra sería mamáe. Mamita. Es como los niños llaman a sus madres. Mami o mamita. Sí. ¿Ok? Pero si lo usamos, o sea, si ustedes lo usan entre adultos, es sentido cariñoso. Como esas otras palabras, ¿no? Entonces, español tiene mucho eso, ¿no? Portugués no tanto. He escuchado tanto, pero español sí. Entonces, no pasa nada si usamos este tipo de tratamiento, ¿no? Con personas que conocemos. Es como uno, una persona mayor, llamaría a un jovencito de hijo, hija. Eso, exactamente. Ajá. En español también, ¿no? Una persona mayor puede llamarle hijo a otro, que sea menor. Sí. Sobre todo los que son bien mayores, ¿no? Llamarle hijo. Sí. Ya el hijo, ya el menor, al mayor, tiene que llamarlo de usted. Porque si no, queda extraño. No puede llamarlo de papá. No, nada de eso, ¿no? Tiene que llamarlo de usted. ¿Ok? Ese sería el tratamiento. En la persona mayor, ahora vamos a ver después otro ejemplo de diálogo así, ¿no? La persona mayor puede llamar al más joven de tú. Pero el joven tiene que llamar al mayor de usted. Porque el mayor merece respeto, ¿no? Usted. ¿Ok? ¿Cómo debería en portugués usar señor, señora? Exactamente. Señor, señora. Pronombre de tratamiento. Muy bien. Entonces, hola, ¿qué tal? Estupendamente. No sé, tú. Ahí hay otra frase aquí. Voy tirando. Entonces, ¿qué significa ese voy tirando? Pues, recordemos que Lola tiene una situación un poco difícil, ¿no? Ella estuvo un poco enferma. ¿Sí? Entonces, después dice, voy tirando. ¿Qué querrá decir ese voy tirando? Os ha ido. Parece, pero no. Os ha ido, ¿no? Voy tirando. ¿Qué será ese voy tirando? Recordemos que ella ha dicho que ha estado enferma. Es bolevando. Eso, bolevando. ¿Bolevando por qué? Porque estoy enferma. Entonces, voy, estoy más o menos, ¿no? Estoy así, más o menos. Voy tirando. Voy levando. Voy levando. Voy tirando la vida, ¿no? A tirones. Muy bien. Entonces, después dice, Pepe, bueno, pues, nada. Una expresión bastante, ¿sí? Interesante, ¿no? Bueno. Es nada. Este, bueno, pues, nada. ¿Saben para qué se usa? Bueno, pues, nada. Nos tenemos que ir. También para finalizar conversaciones, ¿no? Bueno, pues, nada. Y hasta luego. ¿Ok? ¿Cómo sería en portugués? Ese, bueno, pues, nada. Tal vez, hizo ahí, ¿no? Hizo ahí. Y chao. No hay ninguna expresión, ¿no? Que se use en portugués. E hizo, ¿no? E hizo. ¿Eh? Algo así, ¿no? Pues, bem. Algo así, ¿no? Pues, bem, ¿no? Y ya finalizamos, ¿no? No tenemos nada más que decir. Cuando una persona no tiene nada más que decir, dice eso, ¿no? En España. Dice, bueno, pues, nada. Y ya sabe que no tiene más que decir. La conversación está llegando a su fin, ¿no? Cuando yo finalizo... ¿Puedes? Cuando yo finalizo siempre un atendimiento con los clientes lá en la loja, yo siempre falo así, imagina. No hay... Imagina de nada. O imagina. Nos que agradecemos. Sería una cosa así. Ajá. Sí. Más o menos, sí. Más o menos, sería lo mismo, ¿no? Para finalizar la conversación. En algunas conversas, yo uso... Entonces, va, ¿no? Eso. No hay nada más que decir, ¿no? Vámonos. O me voy o te vas, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Bueno, pues, nada. Entonces, ¿de cuál es la idea de este... de este diálogo? Sacar todas esas frases y que las usemos, ¿no? En nuestro día a día, cuando tengamos que tratar con algún hispanohablante, ¿no? ¿Sí? Lo ideal sería acordarse, ¿no? Recordarlas, pero a veces no nos acordamos, ¿no? De las frases. Entonces, váyanlas copiando ahí en el cuaderno. ¿Ok? Voy a desactivar aquí un poquito. Vamos a copiarlas bien en el cuaderno para tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Listo? Cuando terminemos de copiar, hacemos el diálogo y nos vamos al descanso. ¿Listo? Una pregunta. Adelante. En una... La célula dice, venga, hasta luego. Ah, sí. Eso nos falta. Ese venga, literalmente es... veña. ¿Veña? Sí. Ven acá, sería. Ven acá. Literalmente, ¿no? Sí. Ahí se... Como en la publicación. Venga a tu reino. Eso. Venga, ven a tu reino, ¿no? Ven acá. Ven, llega, ¿no? Literalmente. Pero en una conversación... Venga. Y tú dices, venga, hasta luego. No quiere decir que vengas, ni que llegue. No. Quiere decir, ok. Valeo. Estamos juntos. Hasta luego. En ese sentido. Venga. Ok. Hasta luego. Eso. Entonces vamos a quitar este venga aquí y vamos a poner ok. Hasta luego. O te vas a ver. Yo estuve pensando, venga, un abrazo. ¿Cómo venga? Recuerda cuando, cuando llegué allá a España, ellos usan mucho ese venga, ¿no? Y cuando se despedían, decían, venga, hasta luego. Yo, venga. Si ya estoy aquí, ¿no? Voy a ir para dónde. Si ya estoy aquí. Me está llamando para yo ir para dónde. Si ya estoy en el lugar, ¿no? Yo entendía, ¿no? Después entiendes y es bien fácil, ¿no? Entonces ese venga, es ok. Es como un vale, ¿no? Vale. Te voy a poner aquí. Ok o vale. Ok. Ya te lo hago. Entonces, puedes decir, vale, hasta luego. No es muy común. No es muy común. Es más común el venga. Ok. Pero sí. Sigue siendo español, ¿no? Aunque no sea muy común. Si quieres despedirte, siempre dices, bueno, si no quieres decir el venga, ¿no? Puedes decir esta frase, ¿no? Bueno, pues, hasta luego. Ok. Ese sería, ¿no? Para no decir el venga. Bueno, pues, hasta luego. ¿Listo? Bueno, pues, chao. Chaíto, nos vemos. Ok. ¿Listo? 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 Borramos. No, todavía no. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Listo? ¿Listo? Borramos. Vale. Entonces vamos a practicar. ¿Ok? Vamos a practicar esta, este diálogo. Un poquito más grande. ¿Listo? Eso, hasta ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a pedirle a Franciele que sea Pepe. Entonces Franciele va a ser Pepe. Vale. Lola va a ser Eliane. Lola va a ser Eliane. Dolores. Eliane. Y Diani va a ser Penélope. Entonces aquí, si ustedes quieren, si ustedes quieren, esa sería una de ellas, si ustedes quieren aquí, como él dice que es su novia, ¿no? En vez de novia, podemos decir amiga. Estoy esperando a mi amiga. A mi amiga, Diani, que sería Penélope, ¿no? Si ustedes quieren también, podemos cambiar los nombres. ¿Ok? En vez de Pepe sería Franciele y en vez de ser Lola sería Eliane. Entonces sería, hola, Eliane. Si quieren, ¿no? Si quieren. Podemos hacerlo de esa manera. ¿Listo? Entonces comencemos. Hola, Eliane. ¿Habla hombre? Sí, sí, voy a decir hombre. ¿Hombre? ¿Hombre Pepe? Es una expresión. Bien, gracias por ir como siempre. ¿Y tú? Estoy más o menos. ¿Qué te pasa? Estuve un poco mala, pero ahora me siento mejor. ¿Qué haces por aquí? Estoy esperando a mi amiga, Penélope, Diani. Vamos al cine. Buenas. Hola, Karen. Hola, Diani. Esta es... No. Hola, Eliane. Esta es Diani. Hola, ¿qué tal? Estupendamente. Gracias. ¿Y tú? Yo voy tirando. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir. Si no, llegaremos tarde al cine. Encantada. Venga, hasta luego. Chao. Muy bien, excelente. Eso ya lo quedó muy bien. Parecían, parecían españolas hablando entre ellas. Estas frases son muy españolas. ¿Ok? Dice, venga, encantada. Ah, sí. Y aquí, aquí teníamos otro que se me pasó. ¿Sí? Este, llegaremos tarde, ¿no? Ah, perdón. Llegaremos tarde. Entonces, en portugués siempre decimos, estoy atrasado, ¿no? O atrasado, ¿no? Ahora es. Ah, eso me interesa mucho. Eso me interesa, ¿no? El que me pasa más de esto. Estoy atrasado. ¿Atrasado con dos heces? Con una. Atrasado. ¿Con dos, no? No. Con una, ¿no? Atrasado. Vale. Entonces, estoy atrasado. Significa, llego tarde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una frase. Estoy diciendo así, ¿no? Estó atrasada. Estás diciéndole a alguien, ¿no? Eliane. Estás diciendo, estoy atrasada. Y en español sería, llegaré. Llegaré tarde. Sí, llegaré. Tipo, yo estoy, tipo, yo llegaré tarde en mi trabajo hoy. Eso. Muy. Exactamente. Y como digo, que vos haitás de trabajo. Ah, eso sería igual. ¿Igual? Voy a salir tarde. El trabajo. Igual. Sí. No, en español le decimos, estoy tarde. Estoy retrasado. Y en algunas partes dicen, estoy retrasado, ¿no? Estoy retrasado. Pero, lo más común es, llegaré tarde. Llegaremos tarde, etcétera, ¿no? Como sea, ¿no? Siempre llegaré. Llegar. Voy a llegar. Tarde. ¿Ok? Sí. Listo. Se cayó. Uno por ahí, Franciele. Muy bien. Entonces. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al descanso, ¿no? Eliane, comer. Sí. Claro. Vamos a comer tarde. Vamos a comer tarde. Vamos a comer ya. Ya mismo. Muy bien, chicas. Entonces, nos vamos al descanso y vemos en unos minutos. ¿Ok? Ok. No coman mucho que después se duerme. No, no voy a comer mucho porque no tiene nada pronto. No hay, no hay nada. Llegué del trabajo, sí, llegué del trabajo, no dio tiempo, para nada, solo agua. La próxima vez te compras una granola, mira, te compras una granola y un yogur, y un banano, y te comienes una granola, cinco minutos. Bananas, sí, pero ya comí una banana hoy, no puedo comer más de una por día. ¿Ah, no? No, porque es muy dulce, ahí tengo que evitar. Muy bien. Pero voy a comer algo muy, muy importante, agua. Invito a ustedes para comer agua. Toma, toma agua. Porque si vas a comer agua sería hielo, ¿no? Sí. Comer agua sería hielo. Ah, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Muy bien, muy bien. El agua es muy buena, ¿no? Dicen que si uno bebe bastante agua, tiene menos hambre. Sí. Estaba mirando, Francinelli, Francinelli, como olvidé. Y bebiendo agua, estaba, y con, queriendo también, porque cuando vemos otra persona bebe agua, tenemos voluntad. como Gedeón, ¿no? Que vio a los otros bebiendo agua y quería tomar. Bueno, vámonos al descanso. ¿Ahí qué tal se ve? ¿Igual? Igual. ¿Igual de borroso? ¿No se alcanza a leer? Sí, ya. La prueba. Bueno, 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 aquí tenemos otro diálogo. pero nos falta Eliane. Eliane, ¿dónde estás? Eliane. Estoy llegando. Ah, bueno. Bueno, mal que no me escuchó. Bueno, mal, Diany. Bueno, mal que no dijimos nada malo de ella, ¿no? ¿Diany? Bueno, mal que no dijimos nada malo, porque nos estaba escuchando. Fíjate cómo es. ¿Diany? Bueno, aquí tenemos entonces este diálogo entre el señor Alejandro y el señor Manuel. Y aquí vamos a ver eso que estábamos viendo, ¿no? De ese pronombre de tratamiento, ¿ok? De uno y de otro. Esto es muy curioso, ¿no? De uno y de otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos este tratamiento, ¿no? Este usted, que sería el señor, en cual Alejandro le dice a Manuel, a señor Manuel. Y ya el señor Manuel le responde tú, ¿ok? Alejandro. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Se ve que el señor Alejandro, ¿sí? El señor Alejandro tal vez es menor que el señor Manuel. ¿Ok? Por ese motivo, ¿no? Por el tratamiento de usted y tú, respectivamente. Y en toda la conversación ellos se van a llamar de usted, ¿sí? Alejandro le va a llamar de usted a Manuel y Manuel le va a llamar de tú a Alejandro. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta conversación. Vamos a pedirle entonces a Eliane que sea, no, vamos a pedirle a Franciele, a Franciele que sea Alejandro, ¿sí? y Eliane va a hacer el señor Manuel. ¿Listo? Listo. Buenos días, señor Manuel. ¿Cómo están ustedes? ¿Tú? ¿y tú? Muy bien, gracias. Me alegro que se encuentre mejor. Sí, ya me siento mejor. Si necesitas cualquier otra cosa, me manda una mensaje. Vale. ¿Vale? Vale. Lo tendré en cuenta. Un saludo a tu mujer y a los críos. Eso es, muy bien también. Un aplauso para las dos, para Alejandra y Manuela, en este caso, ¿no? Alejandra y Manuela. Entonces, ya hemos visto aquí, ¿no? ¿Cómo está usted? Sería, ¿cómo está señor? ¿Ok? Y, este me alegro, me alegro, sería, ¿qué bom? ¿Ok? Ya hemos visto, ¿no? Que español tiene varias intensidades, ¿no? Una cosa es, una cosa es decir que una cosa es buena y otra cosa es decir que me alegro por algo. Me alegro quiere decir muy top bom. ¿Ok? Muy top bom mismo. Me alegro de algo. Me alegro que se encuentre mejor. ¿Ok? Entonces, para decir cuando nos sentimos mejor, ya me siento mejor. Ahora estoy mejor. ¿Ok? Esas frases las podemos anotar en el cuaderno. Esta otra también. si necesita cualquier otra cosa. Si el señor precisa más alguna cosa. ¿Ok? Me escribe. O sea, me manda un mensaje. Y mensaje es masculinito. Masculino. No es femenino. No es una mensaje, no. Un mensaje. Un mensaje. Esta otra frase aquí también es muy buena. Vale, lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. Poder echar. Poder echar. Decimos. O no se preocupe. Eso, no se preocupe. Especial sería lo tendré en cuenta. ¿Ok? Ok. Lo tendré en cuenta. Podemos usar todas esas frases en la comunicación. ¿Ok? Decimos un saludo. Un saludo ¿Sí? A tu mujer. Un saludo a tu mujer. Un abrazo a tu esposa. ¿Ok? Obviamente no le vamos a mandar en español. Nunca le vamos a mandar un abrazo a la mujer de otro. En español nunca. ¿Cómo vas a abrazar a la mujer de otro? ¿No? Le puedes mandar un abrazo a tu hermano, a tu tío. ¿Ok? Nunca la mujer de otra. Pero una mujer puede decir a otra mujer. Sí. ¿Verdad? Eso. Una mujer sí, a otra sí. Eso es. y aquí los críos. Los críos en España son las crianzas. Yo no sabía. Los críos. Ellos hablan así. Ellos dicen críos. Ya en América decimos niños. ¿Ok? Y en Brasil y en Brasil es cría. Crías, ¿no? Es cría. ¿Sabes qué significa crío y cría en América? Significa filiote. Entonces no usamos críos. En América no usamos críos. En España, sí. ¿Ok? Entonces en América niños y en América críos crías son filiotes. tipo tipo así. Los las crías las voy a poner aquí esa frase. A ver si ustedes la pillan. O que estas de arriba ya las han copiado, ¿no? Para poner aquí esto encima. Ah, vale. Entonces voy a poner un poquito más grande. Y pa. Me fue. Para escribir una frase aquí. Eso. Por aquí la puedo escribir. Entonces. Crías. Aquí va con tilde, ¿no? Aquí también. Las crías de león son cachorros de león. ¿Se entiende esa frase? ¿Portugués? Porque cachorro es filiote. Filiote también. ¿También? Sí, filiote. Crías. ¿Ok? Eso internacionalmente, ¿no? Ya no solamente en España, en América. Eso en cualquier parte. Las crías de león son cachorros. ¿Ok? ¿Listo, chicas? Excelente. ¿Listo? ¿Listo, chicas? ¿Tú? Vale. 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 Gracias. 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 Fernando, ¿cuáles son los días de la reunión de esta congregación? Gracias. ¿Qué es lo que es ahora? Un territorio de extrema necesidad y nos cambiamos allí, este mes comenzamos ya. Pero en la congregación española sigue siendo los miércoles, o sea, cuarta, cuartas y domingos. cuartas 7.30 y domingos 9.30 7.30 9.30 9.30 ¿Crees que te manda los links, no? Sí Si Si me avisa yo envío a mi español Si si quisiera envío Sí, yo quiero quiero asistir más reuniones en español, hasta mismo para mejorar la cuestión de audición cuanto más se ove mejor se pronuncia Eso es verdad con toda razón Ahí tenemos a Eliane que nos hace el favor Como no tengo, así yo solo tengo de sexta-feira para conversar con ustedes, entonces es poca información, además de las músicas que yo escucho poco información, entonces casi a gente no tiene la oportunidad de practicar lo que a gente ove, lo que a gente estudia Sí, hay que practicar Tenemos que practicar Y habíamos quedado habíamos quedado, chicas que en las dos horas de clase íbamos a hablar en español Así que tenemos que hablar Es verdad Es verdad Habíamos quedado en eso los que existen No me recuerdo Franciela no se acuerda No Sí, habíamos quedado en como son solo dos horas ¿no? A veces los estudiantes solo pueden estas dos horas dedicarlas al español hablar todo el tiempo en español el máximo posible Vale ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas o no te apuntas? Claro que sí Claro que sí, Franciela Esa es la idea ¿no? ¿Para qué? Para mejorar Para irnos soltando ¿no? Irnos soltando en español Ya estamos en en A2 Que es Ya estamos saliendo del básico No, ya salimos del básico prácticamente Pero Pero nos ¿Cómo está la postiva? Ah, sería el curso ¿no? La guía Sí, pero La guía o el curso ¿La guía? Ajá Ya vimos la primera guía Estamos en la segunda Eso Imagínate Pero Pero Déjame ver Volumen Se habla de la misma forma Volumen Volumen Sí, volumen ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Volumen 1 O no Estamos no No Primero Primero Ainda Ah, sí Pero eso es volumen 1 De A2 No Los temas que se ven ahí Son ya No son de básico Ok Sí No son nada básico Entonces tenemos que hablar En español Obligatoriamente Ok Esa es la idea ¿No? Yo tengo una pregunta Adelante Diane Yo Estoy escuchando Una música Señor Tiene Parece Que la Cantora es Colombiana Ah, ¿cómo se llama? Maya 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 como los indios ¿O indios maya? Sí Sí Se escribe Maya Maya, ¿no? Y Tiene una Una frase ¿Cómo? Tiene una frase Tiene una frase En En esta música ¿Qué dice? Que parece un bicho Ah, ¿qué dice? ¿Cómo es la frase? Lo que como palma sube Oye como coco baja Ajá Vale Parece un Un dictado portugués ¿Ah, sí? Todo que sube Un día desce Eso, sí En español Yo también lo he escuchado así Todo lo que sube Baja ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Todo Lo que como palma Sube Palma es Árbol De coco Sí, sería algo queiro, ¿no? Palma Sí Sube Como coco baja Oye como coco baja Oye Ahí, espérate Me paso para otro lado Aquí Oye Como coco baja Sí, sería el mismo Como palma sube Como coco baja Sí, todo lo que sube baja ¿Y este Es como un dicho? Sí Sí, igual que El que tú dijiste, ¿no? En portugués Entonces Ese Oye Sería Olea ¿Ok? Ese oye viene del verbo Oír Bueno, aquí entre paréntesis Oír ¿Ok? Oye Oye Tú oyes ¿No? Sí Sí Tiene 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 muchas Muchas veces En la música La palabra Oye Oye Debe ser que Quiere dar su Su toque, ¿no? Su toque O que la recuerden Entonces siempre dice Oye, ¿no? ¿Cuántas veces tiene eso, no? La letra ¿Cómo se llama la canción? Tiani Palante 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 Ah, vale Palante Palante Rendirse Rendirse, ¿no? Y eso no se puede Rendirse Tiene que Que pasar Por cima de los Problemas Que surgen En la vida No se puede Debe ser De De Exactamente ¿Y qué Qué tipo de música Toca ella O canta ella ¿Es pop? ¿O? Pop Pop, ¿no? Pop, ¿no? Actual, ¿no? Vale Sí Eso Lo que Lo que está haciendo Diana Es muy interesante ¿No? Porque Así como Como Francile Misma dijo ¿No? Antes Tenemos que Intentar Conectarnos, ¿no? Con el español Para Adecuar El oído ¿No? Para intentar Y la música Es muy Muy buen Vehículo Para realizar Ese Ese Concepto Porque Pues porque Nos enseña Muchas cosas Y a veces Nos gusta el ritmo Entonces Nos hace Más agradable ¿No? Sí Yo Consigui Yo Me alegro Que yo Consigui Entender Mucho Mucho En la letra Que la letra Mismo Mismo Que tiene Muchas palabras Que yo No conmigo Ajá Sí Pero el contexto ¿No? Sacas por el contexto La La traducción Muy bien Muy bien Una letra Sí Parezcan Sería Ellos ¿No? Sí Ellos Es diferente Para mí Ajá Lendo Portugués O portugués Dentro Dentro De mí Dentro Portugués Dentro Briga ¿No? Sí Portugués Tu portugués Dentro de ti Briga Contra el español ¿No? Parezcan Pero que Hoy Yo ya Con Mi Diego Pensando Pensando En español Ah Ya Entendí Y ahí te sorprende ¿No? Sí Eso pasa Porque A veces Estoy Estoy Pensando En las En mi Cosas En mi Trabajo Estoy Pensando En español Muy bien Otro Gran paso También Para La fluidez Con toda Seguridad Muy bien Bien Excelente Sí Entonces ahí Tenemos ¿No? Se llama Maya Y La canción Es Para adelante ¿No? Ah No Es Con Mi Normal Ah Maya ¿Sí? Ah Maya Pensé que era Maya Porque yo recuerdo Amaya La abeja Maya ¿No? Unos dibujos Que era la abeja Maya ¿No? No No sé Es Conocida Ah Sí Me suena Me suena Me suena Me suena Me suena Que por Es una música Danzante Ah Música De bailar ¿No? Tiene un Un rapper ¿Por qué? Un rapper Ah Un rapero 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 En español Ya sabe Que participa de la música Canta Que le ayuda ¿No? Entonces ahí ya saben chicas Maya 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 Para adelante Una nueva Nuevo consejo ¿No? Para que escuchemos La música De esta Nueva chica ¿No? ¿Ustedes escuchan música? Eliane y Franciele En español Sí ¿A quién? ¿A quién escuchan? Franciele ¿A quién escucha? Maite Perrón Fonsi Shakira Alejandro Sanz Déjame ver Escuchas bastantes Algunos Algunos Laura Fonsi Laura Fonsi En español ¿No? Laura Fonsi En español Me gusta ¿Y ustedes han escuchado? No Les iba a preguntar Si han escuchado A Ero Ramazotti Cantando en español ¿Quién? Ero Ramazotti No Este No Sí seguro Lo han escuchado Pero en italiano Tal vez Este Él canta La mayoría Si no todas Las músicas Las canciones En español También Y habla muy bien En español El Ramazotti Lo mismo que Laura Fonsi ¿No? Habla bastante bien En español Canta muy bien Sí Una recomendación Eliana ¿Tú escuchas música En español? Sí Full Iglesias Full Iglesias Fíjate Full Iglesias De mi tiempo No es moderno No es nada moderno ¿No? No Yo Yo Escucho unas músicas Antigas Como De Roberto Jordán ¿Quién es ese? Es Del año Cincuenta 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 Sesenta Listo Anda ¿Qué tipo de música? Ah Tipo de música De esa época ¿No? Sí Roberto Jordán Tiene 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 Hazme Una Señal Ajá Hazme Una Señal Interesante ¿No? Muy 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 Engrasado Romántico ¿No? Es Engrasadita Chistosa ¿No? Sí Eres Tipo Sonata Sonata No sé Sonata No Este Este Hazme Una Soñal A ver Vamos a Colocarla A ver Un poquito Ah no Es propaganda 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 YouTube No Qué bueno Quieres Dame Unas Sonrisas No Me Quieres No Me Hagas Caso Pero Si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú, mi bien Una señal Me vas a dar Y se la da en la final chiquita Ay, mi tita Que sepa que te gustó ¿Le gustó o no? Dame una señal chiquita Yo, yo, yo Muy, muy Chistosa A mí no me gustan tanto Esas canciones De los 70, ¿no? Y también tenemos Al archimegaconocido Roberto Carlos En español Sí, en español Que mi madre Escucha una música Que hablas Así Déjame Me recordar ¿De Roberto Carlos? Olvidé de vivir Sí, olvidé Ah, sí Esas sí Roberto Carlos Sí, sí, sí Ella peleaba Mucho conmigo Pero por mí Estás estudiando Español Y hablando con ellos Y un día Me vi ¿Cómo digo? Escuché Ouvir Esta canción Me olvidé de vivir, ¿no? Anda Sí No, eso no Ya saltó para otro lado Esto Está un poco loco Este computador Ya saltó para las mejores canciones Ah, ¿nunca te olvidé? ¿No? No lo sé Bueno, por ahí debe estar, ¿no? A lo mejor debe tener Otro nombre, ¿no? Creo que no Ya me olvidó Ya me olvidó Hay mucho material, ¿no? Ah, no, es de Julio Iglesias, ¿no? Sí, creo que sí Ah, de Julio Iglesias Fíjate, me olvidé de vivir Déjase Ahí está A quien le gusta el Iane Julio Iglesias Sí Entonces ahí está Ahí hay mucho Mucho para estudiar Mucho para escuchar Mucho para asistir, ¿no? También tenemos Todos los videos, ¿no? De la página En español Para verlos Sí Sacó Calé y Sofía Sacaron nuevo, ¿no? Nuevo video, ¿no? De la oración Bien interesante Yo no lo había visto Y lo vi hace poco Y me gustó bastante Ahí lo pueden ver En español si quieren Para continuar En ese aprendizaje ¿Qué chicas? Bueno, chicas ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Si lo dejamos por aquí? Terminamos la clase aquí Ya que estamos Poquitos hoy ¿Sí? Para que no se pierdan mucho No pasar otro tema No se pierdan mucho Los que no han estudiado Que no han entrado hoy Para ver si la próxima semana Se ponen Se ponen al día ¿Ok? Ok Bueno, chicas Pues muchas gracias Por la asistencia Gracias, está bien Gracias Y ya nos vemos La otra semana Si no, nos vemos Este fin de semana, ¿no? Fernando Sí ¿Ya te mudaste para? Sí, ya ¿Ya te mudaste para? Ah Ah Ah, nos mudamos Oh Qué pena Tenemos Ella llamó a usted Para venir a mi casa Para comer cuscuit Es verdad Nunca Al final no fuimos, ¿no? No Al final no fuimos a tu casa No la quedas viviendo Sí Otro día cuando Vení Puede venir a mi casa Pero antes Claro, claro que sí Claro que sí, Eliane Gracias por la invitación Fique tan sorpresa Con la La mudanza de Fernando Que fíjese Y sabe lo que decir Lo que pasa Lo que pasa, Eliane Es que nosotros Priscila y yo Teníamos un arreglo, ¿no? Cuando nos casamos Que era Espera un momentito Voy a desactivar aquí un poquito Después te activo el micrófono Franciere Ok, no te enojes Entonces nosotros Tenemos un arreglo Que era estar en Español Y después estar en Portugués, ¿no? Ir mudando Ir cambiando Porque Pues ella El idioma de ella es Portugués Y el idioma mío es Español, ¿no? Y ya estamos casi dos años En español Estuvimos Más de dos años Estuvimos en En Madrid, ¿no? Y después nos cambiamos A Aquí también A portugués, ¿no? A español, perdón Nos cambiamos aquí al español Seguimos con español Y ya era tiempo, ¿no? De volver Al portugués Entonces por eso Entre otras cosas, ¿no? Por eso fue uno De los factores Y quién sabe Más adelante, ¿no? Volvamos otra vez A la congregación De aquí a un tiempo Pero Pero te cuento Eliane Que ahí hay En esa congregación Bueno, hay varias Congregaciones Así como esa Esa congregación Hay muchísima necesidad Apenas eran Ocho publicadores Y Cuatro de ellos No bautizados Entonces Bien interesante, ¿no? Cuatro bautizados Y cuatro no bautizados Entonces son Estudiantes todavía Muy Inexpertos, ¿no? Nuevos Que necesitan Mucho apoyo Y por eso Entre otras cosas También por eso Escogimos esa congregación Entonces Ahí les queda Ahí les queda La invitación Para los sábados A las seis y media En la reunión Sí Entonces Sábado Y jueves Sábado Y jueves Sí Sábado y jueves Seis y media Ah, está bien ¿Listos? A veces No voy Promete Porque A veces Tengo estudo La noche Claro Por la noche Sábado Pero cuando puedo Voy a visitar Claro que sí De todas formas Voy a dejar ahí En el grupo La invitación Por si quieren Para que vean Que es bien interesante Porque Una cosa tan sencilla Como la atalaya ¿No? La sentinela A veces El hermano No hay quien Comente Entonces Es una cosa Bien interesante ¿No? Yo No se ve mucho ¿No? Porque generalmente Siempre estamos En congregaciones grandes Con mucha gente Pero ahí no Ahí no pasa eso Ahí da tiempo Para comentar Varias veces Las que tú quieras Ah, puede comentar Voluntar Muchos Comentarios Porque a veces No da No da para todos Exactamente Esa es la gran diferencia Y eso Y eso anima Eso es bueno ¿No? Que uno se siente ¿Sí? Que está trabajando ¿No? Entonces es eso Es eso Pues nada Chicas Pues Muchas gracias Por todo Y Ya Nos vemos Si no mañana La otra semana Hasta las próximas Vienes Y bueno Hasta el próximo viernes Chao Franciele Chao Eliane Chao Eliane Chao 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 Un abrazo Y Priscila Igualmente Se lo daré Chao 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 Gracias.